Así que le damos paso, como siempre en primera instancia, a Botello. Perfecto, pues mira, hoy voy a saludar al pueblo de Lebrija, aprovechando además el brazarete porque tenemos a Maribí, tenemos a Hilario, Béticos de Pro, siempre pendientes de la actualidad en el informe Botello, así que a toda Lebrija, un beso enorme. Saludados quedan, Pierluigi Querubino.